En exclusiva hablamos con la expareja de Chao, este cantante y actor español que también se quitarse la ropa en Solo para Mujeres, porque fue hallo culpable de robo en julio de este año. Ahí también la cantante Floribón, que fue su pareja, nos reveló que este cuate se la tranqueaba. Ay, Dios. En el año 2000, Floribón y Chao empezaron una relación de amor que poco a poco se fue transformando en un calvario para la cantautora, una relación de violencia psicológica y traiciones. Él y yo teníamos un pacto, y el pacto fue, yo te ayudo a que tú llegues y luego tú me ayudas a mí, pero ten esta para ti, porque empieza lo de Solo para Mujeres, yo empecé a preparar a Chao físicamente. Se vale cuando la popularidad es mucha, que se te suba y que vivas tus 15 minutos de fama, ¿no? Pero no se vale traicionar de esa forma a quien te apoya tanto, ¿no? A pesar de los problemas, estuvieron 7 años juntos y con planes de unir sus vidas para siempre. Él quería que tuviéramos un hijo y luego casarnos, ¿no? O casarnos y tener un hijo. Pero yo veía su forma de ser, su evolución con Solo para Mujeres, ¿no? Y mi respuesta fue, Chao, es que tú no puedes contigo, ¿cómo vas a poder con un bebé? Floribón veía cambios en la actitud del cantante, pero no lo quiso dejar por todo el amor que sentía hacia él. Sin embargo, la relación llegó a su fin por una condición que le pusieron a Chao. A él le dijeron que mi relación con él no le servía y que eso le iba a estorbar. Y yo le dije, pues ojalá que te resulte la catafixia, porque esto que estás rompiendo en pedazos tiene mucho valor. Más adelante, Floribón habla acerca de la acusación por presunto robo hacia Chao. A ver, a ver. La catafixia, o sea, no fue con Chabelo. No fue con Chabelo, ¿no? No fue con Chabelo. Y fíjate, tenía mucha... La una, la dos o la tres, cuatín. No, ¿verdad? No, pero ya... Ay, Gustavo Adolfo. Bueno, ya, perdón. Yo creo que ella tenía mucho maltrato también psicológico, ¿no? Que es de lo que también se quejaba mucho. Fue difícil su relación, ¿eh? Pero qué tal, oye, yo te ayudo, pero cuando tú estés ahí, ya tú me ayudas a mí y como dices, toma chango tu banana. Realmente sí, al parecer, digo, no, 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 yo no conozco a Chao, no te puedo decir que todo eso sea cierto. Pero hasta lo que ha pasado ahorita, pues sí deja entrever que ha sido una persona que se ha manejado siempre de utilizar a las otras personas y que, pues, por lo que dice ella, ¿te acuerdas la situación del robo? Que como que fue intermediario él y, bueno, eso más adelante y como que esta chica también deja entrever que como que la quería utilizar a ella, pues, ¿quién sabe? A ver, yo conocí a Chao con una pareja que era Bel, con quien incluso tiene, tiene un hijo y, este, yo creí que estaban muy enamorados, no sé si siguen juntos o no siguen juntos, lo desconozco. ¿Quién sabe? Y Bel veía por los ojos de Chao. Y aquí, sí, de plano hay que ver, ¿no?, las dos partes de la moneda. Exactamente, porque eso es lo que dice ella. Tanto ella como Chao también debe tener su punto de vista. A mí me gustaría platicar con Chao. Sí. Si está en condiciones de poder hablar porque entiendo que lo que ha trascendido es que se le encuentra culpable de un robo. Entonces, cuando se encuentra culpable de un robo, pues, pues, piensa que va a ser la cárcel, ¿no? Y agregarle las declaraciones de ella. Así que más adelante vamos a ahondar mucho más en este tema, pero sí, las declaraciones de Floribón están fuertes, ¿eh? Bueno, pues, piden por lo que...